Ay, Dios mío. Hoy es el aniversario de Siéntese Quien Pueda y me estás alzando este pelo y como ven aquí tenemos invitados de lujo por todos lados. Escúchenme algo, lo que ustedes van a ver hoy en la tarde, ya les muestro, no me puedo mover porque del pelo, es una cosa loco, se pone bravo si yo me muevo. Y un argentino bravo es peor que un llanero bravo. Ay, Dios mío. ¿Quién es peor? ¿Un llanero bravo o un argentino bravo de Buenos Aires? Eres tú, ¿verdad? Qué fuerte. Adivinen quién está a mi lado. Por allí. Ella es única. Absolutamente única. Ay, que ella va a ir en vivo. Ella es, ella la llaman, la Liliana Rodríguez Morillo. Siempre única, original. Hola, mis amores, espérate, yo le conecto, estamos en vivo. Ponte algo sencillito, ponte algo sencillito. Miren, les cuento. Mami, agarra aquí. Estamos hoy celebrando los dos días, los dos años, perdón, los dos años al aire de Siéntese Quien Pueda. Me voy. Con altos y bajos, pero... Más altos que bajos. Pero, Venezuela Power, aquí presente. Hermosa. Pero, les digo una cosa, lo importante es la constancia, no la intensidad. Amor. Así que esto va a parar muy tendido. Hasta el final. A ver. A ver. Miren, el programa de hoy va a estar candela, va a estar puyudo, va a estar explosivo, va a estar... Ya vengo. Ya está, va a estar. Acúrate, mami, cuidado de que puse las tensiones. Muchacha, la peluta. Bueno, gente, vengan. Que yo voy a ir hoy con algo que es muy característico de mí. ¡Ay, chaval! ¡Un beso! Mira, esta mujer tan bella. Mira, color papaya. Ay, nosotros siempre con la papaya. ¡Ay, qué bien! Buenas noches, tan lindas. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Qué belleza? ¿Con las fotos contigo? Claro, claro. Qué belleza. Ay, qué fuerte. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Por mi toma en mi silla, papi. Vamos, caro, vámonos. Ay, Dios mío. ¡Vamos, vea! ¡Uh, vea! ¡Venga, la papaya! ¡Vamos, vea! ¡Vamos, vea! ¡Vamos, vea! ¡Vamos, vea! ¡Vamos, vea! ¡Vamos, vea! 3, 1, 2, 3, hola amigos de TV Radio Miami, radio miami.os y el programa de Liza. Acá se está celebrando segundo aniversario de siéndese quien pueda y estamos en el programa. Feliz, adorfecho y lleno de mensuales porque pueden pasar unos años y esperamos que cada vez tenemos más que uno de los años, 20 años. Y déjeme decirles que es un multipacético que organiza los encuentros, la hora cual es un gran colectivo, que he tenido la oportunidad de entrevistarnos, y es un gran colectivo de la época que empiezas hoy en hoy en día. Mira, yo estoy feliz porque el tiempo ha de perder, porque cuando uno se descanso, hasta la papaya te toca lo malo, y hasta el hito de todo lo que nos suma. Y eso es para mí, la oportunidad que me ha dado, de volver a la batalla, que yo me rebaño para el viejo y no hay alineador. Es decir, si es una karşísima, grana, porque sé que el próximo año que yo lo quiero hacer en nuestro sitio celebrando un tercer año. Ya, no me melancó, por ejemplo, es por ejemplo un miler. Me quedaron mucho, me aporten una menea. ¿Cómo te ha ido? Bueno, hay que ser un doctor de todos los que hemos hecho. Seguimos con la celebración y para mí siempre es un placer recibirla desde acá con nuestra otra calle. Gracias a Tobal, ¿cómo está? A mí me quedan adelante, agradecida y siempre le digo a Dios que todo lo que pongo en mi vida siempre vibre en positivo y gracias a esa persona que tiene por cierto al lado, es al caber acá y yo quiero que estés aquí. Gracias a Carlos Meper regresé a la televisión. Creo que somos un ejemplo de resiliencia, de familia, de reconciliación y de perdón. Yo les quiero decir una vez que gracias a ti y a mí los de los chicos por haber regresado a la venenoza de la televisión y ustedes de haberme devuelto a mi casa. Bienvenidos a René, gracias a todos. ¿Cuál es el lex, el grasa de este proyecto? Tenerle amor, pasión a lo que hacemos y aprender con la vida de nosotros mismos. Yo estaba diciendo esta mañana en el chat cuando lo felices a todos. Es maravilloso, es un éxito, vamos a escuchar. Gracias a todos. Bien, gracias. Es un éxito, es importantísimo. Hablando de crecer, como lo mencionaba la venenoza, es la adquisición de este proyecto. ¿Qué te motivas para regresar a la pantalla nacional? Ella fue una de las primeras que yo también me fui a montar en el programa, aunque venía a la cabeza todavía en otro lado. Y, pues nada, después de hacer toda la oportunidad de llamar a la gente, siempre hemos tenido la comunicación. Yo siempre la he querido hacer, que lo más importante es que tenemos una diámica el día de hoy, vamos a trabajar por aquí. Ah, tenemos un bol con varios nocteles que van a sacar a la compra de eso. Me Heartland, que no me hagan a comer en el programa. ¡Oh, perfecto! ¡Ay, Dios mío! A ver. A ver, ¿eh, que me salieron? ¡Tu me? ¡Un cheme mío! ¿Qué más te puedo ayudar? No, María. Mira, yo tengo crumanía, que yo me necesito una siela de vitamina. Me despertarme muy temprano, soy súper madrugadora. mi amor, me despierto como un bebé, ya no es secreto ustedes saben que cuando yo me pongo la peluca me la quito pero para mí nada es mis oraciones el agradecer el bañarme con agua fría soy súper organizada la gente no entiende que para mí sí entiendo que la improvisación es maravillosa pero con organización eso para mí es fundamental y se lo recomiendo tina, vitamina, abrazos, besos, bendiciones llamadas de ambos en la mañana eso te nutre que es como inyección de vitamina de los momentos y ya para despedirnos muchas gracias a todos ¿qué se siente cuando tú eres la poca yo pasé de hacer noticias de espectáculo a ser de las que hable el titular entonces yo creo que mira miel de cocodrilo tu energía siempre puesta para lo que amas y que lo más importante que tienes que saber por el mundo que la reputación es la opinión de alguien sobre ti y no la verdad así es para hablar de nuestra querida que lo vino a Sandoval es el que me gusta con tu compañero y me dice bello, bello gracias me alcance a hacerte la poca tener una buena vibra vale pero ojalá todo el tiempo eso es de mi visita de lo que hablábamos ya me podrán grabar la papaya cuando venga cuando venga si quieres cuando toque cuando toque yo creo que es esa tu clave para no ser siempre tan como la leyenda radiante como estas hoy en tu segundo aniversario y que despeciales de este programa al resto de los programas que has podido hacer este día sabes que desde que llegue el 13 de mayo con la idea en este 2024 Dios me dio la oportunidad de no quedarme con ella nunca de asesor de barbara que es el nombre de bello en la que es el de mi obviamente el nombre de mi hija él es una bárbara y yo me siento como doña bárbara y además ya la vi tomando muchas mojitos como te hace sentir ese hecho de poderte ya tomar tu primer mojito con tu hija es lo que te digo este año ha sido muy especial porque regresé a la televisión mi hija barbara celebró sus 21 años que es esa que bueno pasó realmente la azudez si ya se tomó su mojito vamos a pensar que fue el primero y bueno muchos cambios bonitos también esperando el cambio más importante en el de nuestro país nuestra democracia es un año fundamental y celebrar los dos años recientes de la ciudad me parece maravilloso porque el creer es poner tus ilusiones en la televisión tú se las que no estás la televisión es cuidas y bajadas y es una damasilla celebrando un año que es un chiste de la fortaleza y la desigualdad y te tengo tantas preguntas por cierto que yo podría extenderme un poco pero bueno vamos a pasar un poco más que hoy ya habla mucho sobre la política y la dióbala es esa es la posibilidad de la presencia y la presencia y la presencia es la presencia de la presencia y la presencia de decirles que puedo seguir diciendo que el exocere es el exocere todo es venezolano venezuela lo único que es que el exocere se reúne que la presencia es la voluntad de un país pero es la democracia porque de hecho de todo sale un día María Corina Machado creo que es convencida que es una nueva inspiración de todas las venezolanas antes de que todas las reinas de venezolano que nos han dado muchas horas y nuestra nueva reina de la libertad es María Corina Machado que no se sienta la vida es larga corta pero es todo el sur y yo creo que es una nueva de la vida de regresar con la familia que era vivir y vamos a ver que no se sienta pero yo creo que todo lo que pasa en la vida es una cosa que tiene que fortalecer si todo te enseña regresar a la televisión de la misma madre del equipo con quien me ha pedido un ciclo ha sido una premisa no se queden con nada la vida es una sola la risa el amor se lo mueve todo y el rencor gracias por la ¡Bella! Me encanta verle los ojos a las personas. Yo hubo olvidado de verle a los ojos a la gente por ver a las pantallas de los celulares o a la pantalla de la televisión. Es muy bonito porque es una cabezana del alma. Gracias por esas palabras. Y Venezuela vibra en cada coro de mi piel y celebrar hoy. Hay dos años de un programa que hizo que regresara a la televisión. Celebrar la vida como lo hago cada día. Celebrar la vida como lo hago para mí no tiene precio. Lamentar que es cada una de esas sillas que tú ves ahí con cada uno de ellos. Álex, Alejandro Garantillo que es mi nueva amiga de este lugar. Bueno, que es una cosa que viene de antes. Porque Bernal y por supuesto Perro y todo el equipo. Yo no puedo dejar de mencionar como todo porque el equipo de nosotros no solamente es un cabezano de pantalla, el equipo de nosotros somos editores, la gente que llega en la publicada. Sí, la verdad, la parte del plan, se está haciendo la verdad, la parte que es un turismo, la parte de lo que pasa, la gente que sigue siendo, la televisión, la parte de aquí que ese tiempo no haya matado nada porque cada vez la televisión se ve más, pero el que bueno, que la gente sepa, que es un periodo muy confiable y para eso va a ser un turismo. Para eso, la gente se va a grabar los ecosistras. La Guardia de Valencia, yo creo que es, lo que hace que la gente en la realidad es lo que hace... Como hace algo que vídeo, lo que hace no hay que hacer y no hay que hacer, en esta época, la política en la que viene a llegar a la vez que tenemos con nosotros. Creo que la gente está pensando que no hay que hacer trabajo para nosotros, pero vamos a tener que hacer un trabajo para nosotros... porque no hay que hacer trabajo para nosotros, no hay que hacer trabajo para nosotros. Pero obviamente para la gente, para la gente, para la gente, pero para el mundo me por la gente con la atención, la tipo de lo que ha pasado, Y cuando nosotros tenemos que hacer espectáculos, lo primero que sucede es no poder ser científica, venenosa, intelección, amarillita. Nosotros somos personas que investigamos, que buscamos información, todos y cada uno en el estilo que estamos, nos caracterizamos por venir a pasar por ellos, por tener los perros, los perros de los humanos y no comportarnos como perros que dan las ladras cuando vengan al que viene pasando. Es difícil porque cuando tú haces paránsula siempre estás pensando que tú eres el chimposo. Aquí no hay chimposo, hay periodistas, hay personas que se importan. Eso es un gran reto. Bueno, yo voy a finalizar con un mensaje. En ese estilo que a ti te caracteriza, de ser positiva, de siempre verle el lado bueno a las cosas, yo creo que es un gran reto. Porque más allá de la vida, el talento que lo tiene es esa conversación que genera. Eso no es un mensaje, es un sexismo que sea, o pilias nuestras relaciones. ¿Dónde estamos hoy? ¿Por qué celebramos? ¿Por qué no tenemos para seguir celebrándonos? Bueno, hay motivos para seguir celebrándonos porque la fe que tenemos es un quebrantable. Porque la líder que se ha metido en el pasado, en su corazón, en la familia, Juliana Machado, por conseguir este cielo, que es la reina de la belleza. Es nuestra reina de la belleza. Nosotros estamos en una más de la reina de Guazarela. Esta, yo no tengo nada en contra de todas aquellas que han sido grandes representantes de Venezuela a lo largo de nuestra historia, en el mundo de nuestra belleza. Pero que como una líder, una mujer que tiene, sin dormir, a quienes nos han quitado la libertad durante el mundo, fue realmente aprobado por la alegría, por la diversión normal, de amor, de ser. Porque tengo que vivir. Es bueno que María Corina Machado, que no está regresando, a que está a poco. Ahí está el final, que fue al capó, a poca cuadra. Pero, la voy a dejar que se cosebe. La 83 no pregunta cuando del final. Porque cuando del final, usted está listo, a ver. ¿Viva Venezuela? ¡Viva Venezuela libre! ¡Ditanos a besarnos! ¡Que viva Venezuela libre! Me puedo poner este據 nadie. ¡Muchas gracias! Gracias. Gracias. Gracias.